bueno como pueden ver llegué a los 8000 dicen que es la última no sé vamos a comprobarlo más si gano y pasa a los 8000 o no como pueden ver tengo VIP por eso lo acelero, lo pongo en uno miren para que vean esas brujitas me ayudan como es el necromante no sé si voy a perder voy a acelerar si voy a perder creo perdí por nada, si tengo el golem, el golem me puede ayudar no te dejes morir, bueno me gané, no pueden ver vamos a ver buscando oponente ya ve, ahora estoy buscando oponente que significa que ya termine los 8000 ahora les voy a decir un secreto un secreto de por ejemplo aquí voy a cambiar verdad para poder perder esto es lo que tengo creo yo si voy a perder con intención de perder porque yo quiero perder por esto para que vean perdí reintar que significa eso que me voy para atrás no 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 me salió déjame verlo voy a hacer de vuelta antes se podía retroceder no sé si esto hicieron la maruja para no poder robar parece que voy a ganar no quiero ganar continuar no quería ganar pero bueno quería saber sobre intentar oponente para atrás no se puede antes si no podía no se puede antes si no podía ahora la izquierda se puede y prácticamente volvía a ganar el cofre del siguiente, no, ya no se puede, antes se podía, bueno para que vean ya llegué a 8000, quería enseñarles eso.